Venga, ya, voy a sacrificar, ¿eh? Me estáis picando ahí, voy a hacer torre por c4 Como me ha ganado ya c4, voy a sacrificar la calidad ¿Estoy ganando la dama? No, todo, es que esto Lo he calculado yo hace un rato Ahora mira, y mira, sacrifica Cosas, mira la dama ¡Oh! Y sacrifica... ¡Uy! Si me podía comer con alfil, no me había dado cuenta Me había dejado la dama Si es verdad, tengo que revisar la partida Anterior Mira, me ha tocado aquí un MI Como... ¡Uy! Mira la línea que me juega Si, tenía que mirar la partida anterior Es cierto Es cierto Voy a jugar así Y así Y así Y ahora, vale Ahora tú me juegas así Te puedo jugar de varias maneras Pero te voy a jugar así Que esa no te la esperas Que esa sé que no te la esperas Amigo mío Yo sé las jugadas que se esperan mis rivales Y esa no se la esperaba ¿Qué tal Wordless? Puede ser interesante Voy a cambiarle todo aquí Voy a cambiarle todo Me quedo con este peón débil A propósito Vengo aquí, molesto Y ahora Vengo aquí, molesto Ataco Mis valientes Intento provocar B3 Que debilitaría la diagonal Con este alfil Que podría convertirse en un cañón Luisón Pues hemos tenido que enviar Currículum a ejercicio Porque no estaba cualquiera A las clases Cualquiera a las clases Pero bueno He tenido suerte Y me aceptaron Qué bueno Qué bueno Luisón está jugando asustado Pero de qué me hablas Miguel No me provoques Que empiezo a sacrificar cosas Que empiezo a sacrificar cosas Solo te digo eso Que como empiece a sacrificar cosas No va a quedar títeres Con cabezas No Es que el refranero No lo controlo mucho Pero Pero va a pasar algo Con los títeres Y con las cabezas Ahí lo dejo Me voy a ir ahí Toco Sacrifico Como me pongáis mucho Ese emoticono Sacrifico Si no me lo ponéis No No pienso No pienso molestarme En sacrificar Pero como me pongáis El emoticono De sacrificar cosas Tú sabes la que puedo liar Te voy a hacer esta Ahora que no tienes F3 Huyes Cuán Cuán alguien que huye Huyes Cuán alguien que huye Voy a hacer esta Que pongo un ojito ahí Que evito caballo C4 Que era la jugada Que me molestaba más Y quiero tener la oportunidad De quitar este Luisón tiene miedo De sacrificar cosas Pero por qué Por qué Por qué me provocáis Por qué me provocáis Si sabéis que yo quiero Sacrificar cosas Ya voy a sacrificar Me estáis picando ahí Voy a hacer torre por C4 Como me hagan C4 Voy a sacrificar la calidad Ya está Para que la próxima vez Lo penséis dos veces Ya está Mirando al tendido Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho La próxima vez Lo pensáis mejor A mí no me digáis Que tengo miedo Porque, 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 porque Ahora voy a hacer esta jugadita Si me comen aquí Tengo el jaque Me comen aquí Yo como ahí Me comen aquí Yo como ahí Vaya lío, ¿no? Se puede montar Vaya lío Se podría llegar a montar Y si me hacen esa Si me hacen esa jugadita Me vengo por aquí Yo he sacrificado calidad Por, 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 por Porque me habéis dicho que sacrifique cosas Pero no tengo nada claro que sea bueno No me, no me insistáis tanto Porque, claro Es que Yo no quería sacrificar Y ahora mira lo que pasa Y no me queda más remedio Que Voy a jugar aquí No, no Ahora me voy a venir aquí No, no Claro Y ahora me voy a venir A ver, mira ahí A ver qué ocurre Vengo aquí Al final No encuentro yo aquí El El camino Sacrificador No encuentro el camino Sacrificador Por más que lo busco Por más que lo busco No lo encuentro ¿Esa dama? ¿Dónde va esa dama? ¿Dónde va esa dama? ¿Estoy ganando la dama? No, todo Es que esto lo he calculado Yo hace un rato He visto que si la torre venía En realidad Sé que ahora no me vais a creer Pero He visto que torre de tres Como que obstruía Su propio paso ¿No? Eso Eso lo vi cuando sacrifiqué la calidad Porque me habíais dicho Sacrifica cosas Me habíais dicho Sacrifica cosas Pues ahí tenéis las cosas Que sacrifiqué Hombre Ahí las tenéis Para vosotros Bueno, para mi rival Hombre Sacrifica cosas Ahí las tenéis ¿No queríais que sacrificara? Gracias a cuadritos Gracias Thank you Thank you, bro Ahora mira Mira, sacrifica cosas Mira a la dama Oh Y sacrifica Uy Si me podía comer con alfil No me había dado cuenta Me había dejado la dama No puede ser No puede ser No puede ser Hecho de amor Me había hecho un premus Mi rival Y claro He dicho Dama por Y a torre por Le pego mate Y me podía comer con alfil No Bueno En todo caso Llegábamos a un final igualado Llegábamos a un final igualado Oye Muchísimas gracias A cuadritos Llegábamos a un final igualado Llegábamos a un final igualado